Si no recuerdas tu clave para rendir el EAES, sigue estos pasos. Antes de iniciar, cierra todos los programas de tu computador. Ingresa al aplicativo del EAES. En el campo Usuario, coloca tu número de cédula. Da clic en Olvidó su clave. Digita tu correo electrónico. Una vez confirmado el envío del email, cierra el aplicativo. Busca en todas las carpetas de tu correo, no deseado, spam, promociones u otros, o escribiendo en el buscador la palabra EAES. Da clic en el enlace que te llegó al correo. Al acceder al enlace, digita tu nueva contraseña, de preferencia con 10 caracteres, incluyendo una letra mayúscula. Elige Actualizar para finalizar el proceso. Cierra tu correo y navegador e ingresa al aplicativo nuevamente. Coloca tu número de cédula en el campo Usuario y la nueva clave. ¡Listo! Tu usuario y clave fueron modificados. Recuérdalos, los necesitas para rendir el examen. Si recuerdas tu usuario y contraseña, accede al aplicativo y valídalas antes de tu evaluación. Así podrás tener la certeza de que son las correctas. Prevenir es mejor. Ten todo listo con anticipación. El gobierno de todos.